Hola, mi nombre es Sergio Blanco, gracias por estar ahí. Hoy te quiero contar una noticia muy especial. Voy a empezar a salir de la pantalla y voy a dar una masterclass en Zona Sur. Así que atentos Zona Sur. En esta ocasión voy a hablar de lo que para mí son los secretos del blues. El lugar es un centro cultural lindísimo que se llama Arte en Pie, que está ubicado en Vicente López 172 en la ciudad de Quilmes. Es el viernes 18 de octubre, ahora falta muy poquito, a las 18 horas la cita. La idea es que puedan venir todos y andar reservando tu lugar. Y atento que después a la noche está la imperfecta jam del bugo, que en esta vuelta tiene de anfitriones a unos músicos tremendos de la banda group, que van a traer aparte un invitado especial, el percusionista Gustavo Patua. Nos quedamos tocando en la jam hasta que las velas no ardan. Rock and roll y blues y jazz y lo que pinte.